Inventario 16BEA2245 corresponde a un vehículo Volkswagen Passat modelo 2013 color gris Presenta daño en su costado izquierdo Daño en la suspensión trasera izquierda, se encuentra totalmente chueca la suspensión Presenta daño también en la parte frontal del lado derecho Daño en el costado derecho Daño en la suspensión delantera derecha, se encuentra totalmente recorrida la suspensión El ring se encuentra doblado, la llanta se encuentra rota, en un momento pasamos a detalle Su fase delantera se encuentra totalmente deshecha del lado derecho La rejilla inferior dañada La parrilla se encuentra rota, el faro izquierdo rayado posiblemente dañado Alcanzamos a ver el cofre totalmente doblado del lado derecho Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, su marco radiador se encuentra totalmente roto Radiador y condensador totalmente doblados, varias líneas dobladas y rotas Cuenta con su batería, cuenta con dos módulos del lado derecho, su caja de fusibles No cuenta con nacite de motor, posible daño en partes bajas también Pasamos a ver el carter como se encuentra dañado, su larguero y la tolva del lado derecho totalmente prensadas, los depósitos totalmente dañados, su soporte se encuentra roto Los arneses también dañados Su paro totalmente deshecho, el refuerzo doblado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio El rin delantero izquierdo tallado, le llanta un 30% de vida, las picaderas descuadradas, el parabrisas se encuentra estrellado La puerta trasera del lado izquierdo totalmente doblada, la manija rota El espejo izquierdo completo, su soldo cuenta con el cristal quemacoco, se encuentra abierto Pasamos al interior, vestiduras de piel color negro Las bolsas de él se encuentran activadas, la bolsa de volante, la de tablero Y su bolsa lateral izquierda se encuentra activada Los cinturones también activados, cuenta con sus tapetes El vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original Pasamos a ver la puerta como se encuentra totalmente dañada y descuadrada Su faldón se encuentra totalmente doblado Daño en la suspensión trasera izquierda, se encuentra totalmente chueca El rim roto, la llanta dañada, la fascia se encuentra rota y suelta Las calaveras del lado izquierdo rotas, tapa cajuela doblada, totalmente descuadrada Pasamos al interior de la cajuela, cuenta con su gato, su llave, su llanta de refacción Las calaveras del lado derecho ligeramente descuadradas Posiblemente se encuentren dañadas su fascia Descuadrada también, el faldón doblado Se encuentra descuadrado, cuenta con su antena en el toldo Llanta trasera, un 40% de vida, el rim ligeramente tallado Las dos puertas del lado derecho presentan pequeñas abolladuras, no tan profundas Alcanzamos a ver que la bolsa lateral derecha también se encuentra activada Alcanzamos a ver como se encuentra activada Las dos bolsas laterales activadas, alcanzamos a ver Su toldo interior se encuentra doblado y roto Se encuentra dañado el toldo El espejo derecho completo, la salpicadera totalmente doblada La suspensión se encuentra totalmente recorrida El rim de aluminio lo alcanzamos a ver doblado Tallado, la llanta rota Los componentes de la suspensión dañados Alcanzamos a ver su cárter de motor Se encuentra abollado Posiblemente se encuentra dañado Por eso no cuenta con aceite